Estamos de vuelta en Cuba Noticias fin de semana y ahora es nuestro tiempo para la entrevista. Hoy tengo el gusto de recibir en nuestro estudio a un cantante cubano, bien joven, también defensor del pop rock, pero en realidad muy versátil en cuanto a la música. Bienvenido Ernesto Blanco. Gracias por la invitación. Ernesto, nos encontramos ya en el mes de diciembre y siempre es un buen pretexto para conversar un poco sobre lo que ha sido este último año en cuanto a producción musical. Lanzaste tu más residente de disco, Lo que traigo. Conversemos un poquito sobre él. Sí, Lo que traigo es una producción con la disquera de Grem, que agradezco, aprovecho de agradecer nuevamente a todos ahí, a Heidi principalmente y uno de mis colaboradores más cercanos, Eddie Cardosa, que es productor, realizador y siempre está ahí conmigo en muchos proyectos. Bueno, va a ser la mitad del año, incluso el verano. Todavía estamos haciendo muchos conciertos y preparando videoclip y es un disco, lo que traigo precisamente es un disco muy variado en el sentido de que me gusta mucho mezclar la música tradicional cubana con los géneros más modernos, actuales, quizá la música electrónica, el rock. Y entonces precisamente tengo invitados especiales que hacía muchos años, quería trabajar con ellos, precisamente como el grupo Compay Segundo. El disco empieza con un homenaje al maestro Lázaro Ross. Tengo también a La Reina de la Real, el maestro José Luis Chicoin, que era guitarrista iraquera, es una institución de la guitarra en Cuba. El ruso, que es uno de los cantantes de Cuba Libre. Y bueno, una banda también está, que son amigos míos de Los Ángeles, una banda novela ahora que se llaman Mirandas. Como pueden ver, es un enros con mango, pero siempre he defendido eso, siempre he defendido el hecho de que los cubanos somos una mezcla de muchísimas cosas. Somos muy diversos y pienso que esa diversidad es lo que nos hace esfuerzo. ¿Un álbum que está disponible en plataformas digitales? Sí, ya está. En mi Instagram, en todas mis redes sociales está el link en donde puedes acceder directo al álbum. Si tienes Telegram, lo puedes descargar. En estos brancos lo que traigo, algún booth de Telegram. Y nada, espero que el público lo disfrute. Mañana lunes se estrena en Televisión Nacional también una telenovela cubana, Viceversa, de la cual formas parte no solo en la banda sonora, sino también en la actuación. Sí, sí. Que no es la primera vez que actúas. Sí, hice algo pequeñito en adrenalina. Y bueno, esta telenovela está dirigida por Loicis Inclán, a la cual agradezco la confianza en mí, que nos fuimos hace muchos años. Ella estaba dirigiendo un traslagüeo y yo le dije que me hubiera gustado decir que me gustaría trabajar con ella. Entonces, finalmente, creo que este fue el proyecto perfecto. Y me sorprendió que vas a actuar en algunos capítulos también. Es decir, no es un personaje protagónico, pero es muy divertido también. Y eso, imagina tú, es uno de los trabajos que me ha llevado todo el año. Y incluso el año pasado, esta telenovela ha sido casi dos años, entre la puesta en escena y todo. Son 12 canciones, 12 tracks. El tema principal de la novela es con Bania Borges, un film con Bania Borges también, que la queríamos ahí. Para mí, hacía rato, mi amiga, a la cual le mando un beso, y hacía rato yo quería grabar con ella. Pienso que fue un momento idóneo para eso. Y entonces, la particularidad de la música es que algunos de los actores cantan en las canciones. Entonces, tienes eso, que los músicos actúan en la novela y algunos de los actores cantan en las canciones de la banda sonora. Así que nada, no quiero adelantar nada. Quiero que la gente se sienta mañana a lunes y disfruten. De verdad, quiero felicitar a todo el equipo de trabajo, las actuaciones. Ha sido un año muy largo, pero bueno, los frutos están ahí. Y todo el éxito que has cosechado este 2023, que se multiplique en el año 2024. Sí, gracias, papá. Igualmente para usted, agradecido acá al colectivo por invitarme. Eso es lo que deseamos desde Cubavisión Internacional. Hoy conversamos con Ernesto Blanco, un joven músico cubano y que está mañana estrenándose como músico y también como actor en una de las telenovelas cubanas que se estrena a través de Cubavisión. Nosotros continuamos en Cuba Noticias, fin de semana. Gracias.